hola bienvenidos a un nuevo vídeo miren hoy voy a preparar un espagueti con carne molida y los ingredientes que voy a ocupar aquí tengo 450 gramos de espagueti medio kilo de carne molida tengo también un poco de orégano un diente de ajo y un pedacito de cebolla tengo seis jitomates y pues lo primero que voy a comenzar es voy a colocar el espagueti a coser este lo voy a dejar por 11 minutos ahora voy a llevar también lo que son los jitomates para coserlos ya que este pues lo voy a hacer un puré y esto pues lo voy a dejar aquí que empiece a cosas para que te le voy a agregar pues lo que es un poco de sal miren pues el espagueti ya está ya le voy a apagar y aquí ya tengo lo que es el jitomate ahora pues voy a reservar a un lado de la espagueti voy a poner mi sartén para comenzar a hacer lo que es la carne el espagueti pues lo voy a retirar del agua lo voy a dejar a un lado pues la carne dura bien rápido y te voy a comenzar con la carne se calienta pues un poquito el aceite para agregar lo que es la cebolla pues voy a ir licuando lo que es el jitomate a este pues no le voy a agregar nada de agua este pues así solito con el agüita que tiene el ajo y voy a agregar también solamente un poco de orégano y voy a agregar a poquita sal lo tengo ahora voy a agregar por lo que es la cebolla acá para comenzar a dorar y aquí ya que la cebolla está un poco dorada voy a agregar lo que es la carne voy a agregar por lo que es la carne aquí voy a comenzar a ya a hacer la carne para dorar y de aquí voy a agregar pues ya lo que es el orégano y también voy a agregar a la pasta y aquí la tengo esta pues ya sin agua ahora pues voy a mezclar todo eso miren ahora voy a agregar pues ya lo que es aquí el tomate licuado y pues voy a mezclar este ya está está pues bien rico ya con el orégano agarra un aroma bien rica y pues el sabor también espero que lo preparen y pues yo lo único que le voy a agregar aquí pues en mi plato va a ser un poco de queso puede ser queso fresco o queso o queso o oaxaca de que ustedes pues gusten agregarle yo así pues lo voy a dejar espero que les gusten estas recetas y pues que se suscriban que compartan los videos miren yo así le agregué el queso espero que les guste esta receta y pues nos vemos en un nuevo video gracias